Si estás, te vas, no puedes cambiar Mi corazón, por ti no llorará Si estás, te vas, no puedes cambiar Mi corazón, por ti no llorará Jugaste yo mi corazón, fui juguete de tu vida y acabaste con mi amor Creí en ti y ahora no, buscando la manera de tener otra ilusión Si estás, te vas, sé que un día llorarás Ahora las consecuencias caro la pagarás Ahorrando hipocresía, volviéndome a buscar No, no, ya no tienes lugar Este es el Victory, el Remix, Gio, el Genético, Arletx, quien dijo que nos estamos rompiendo Yo trato y trato y siempre me maltrato Jugaste con mi vida, jugaste por un rato Diciendo que me querías porque estabas confundida Por eso ya te digo, ya no juegues con mi vida Yo trato y trato, siempre me maltrato Yo trato y trato y siempre me maltrato Si estás, no estás, tú conmigo ya no juegas más Si estás, no estás Tú conmigo ya no juegas más Si estás, no estás Tú conmigo ya no juegas más Si estás, no estás Tú conmigo ya no juegas más Oye Oye Quiero decirte que Tú jugaste con mi corazón Fui juguete de tu vida y acabaste con mi amor Creí en ti y ahora no Buscando la manera de tener otra ilusión Y ya no puedo más Ya siento tu malicia No creo en tus mentiras Ni en tu caricia falsa La noche de pasión que tuvimos tú y yo No queda ni el recuerdo en polvo se convirtió Ya te diste cuenta a nadie de amados como yo Hay personas que juegan con los sentimientos Tú eres una de ellas Game Music La compañía Si estás, te vas No puedes cambiar Mi corazón Por ti no llorará